Unboxing Simulator Voy a enviar una caja así más grande Esta, esta, esta Y mientras voy a ver ¿Qué es esto? Ah, pues mira Cinco monedas Vamos a ver ¿De qué va esto? ¿De qué va este juego? ¿Tengo otra cosa? ¿Cuándo vas? ¿Y qué he conseguido? Dinero Vale Una de estas pequeñas Vamos Unboxing Simulator ¿Y qué hace falta? Ah, mil monedas Y esto se supone que es para pillarlo más rápido ¿No? Las weapons Pues estoy viendo que le da como con las manos Puñetazos Joder Ya la más barata es cara Me cago Por cierto Una cosa En mi canal Creo que lo más visto O lo que Más le gusta a la gente Son los vídeos de drones O un poquito de Roblox Cosas así PvP y eso Pero bueno El Rust Legacy No lo juego Porque tampoco es que me guste Y los drones Como hice ya en un vídeo Y como expliqué Los drones Tío es que aquí Casi No es que Imposible Imposible volarlos Porque están aquí Las malditas gaviotas Que se vuelven locas Y se ponen a atacar el drone Y yo ¿Pero por qué? Voy a ir equipando Equipando todo esto Uh, una guitarra Climb, climb Hombre ¿Qué pone? Hans Ah pues mira Me voy a quitar La esta Que apenas se nota Y voy a poner esta Porque es lo mismo ¿No? Uno y uno No sé Pucha Guitarra mola Y ahí con la bandana Moneditas Y la gaviota Yo no sé Tío es que no No quiero cargarme el drone Porque en plan Yo me pongo a volar Despego Vale ¿Cuánto me dejan volar? Dos minutos A los dos minutos Ya tengo Primero llega una gaviota Dos Luego empieza ya Cuatro Luego cinco Y luego seis Y luego siete Y luego Te has cagado En todo Porque empiezan a atacar Al drone Y claro Imagínate tú Que uno ataca al drone Vale Se corta No sé qué Le da la aspa Desestabiliza el drone Que Cala Que cae el drone Encima de alguien Te cagas vivo Por eso es que no lo quiero subir Y estos Regalos No No los abro Porque son Ya cuando me compré La primera hacha Que es Esa de ahí No sé de qué es Oh Esto Mambo Quiero ver Me voy a quitar el pelo Y voy a poner Esto Esto Flama Baby Esto me suena A Marrucos Corre Moneda 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 Y moneda Me he forrao Me he forrao Loco Climb Moneda Y moneda ¿Puedo pillar lo que Abre el tío ese? Plan Si el tío ese Ahora abre Y le sale una moneda Yo se la puedo coger ¿A esto cuánto le queda? Uy que sí Pringao Y me quito el mambo No Me quito la banana Y me pongo Esto Que me da un huevo esto Ahora por ahí de nivel 2 Tu flama niño Tu flama Hola amigo Yo solo te quiero robar Hostia Le queda mucho Oh Mucho Lado con la espada Loco Ah no Creo que En plan Cada uno coge lo suyo O sea Ahora lo digo Un millón Son 7 mil Un coño ¿Podría comprarme esto Para 35 monedas? ¿Puedo juntar las dos Guitarra? Por ejemplo ¿No? Y para cantar Lo gasto en área Me canso De hecho ¿Qué? No he dicho nada ¡Ah! Cuidado Estoy toco No puedo Ir premiando esto Y lo que me ha tocado De nivel 1 Interesan cosas De demás De nivel 1 Tú sabes He hecho nivel 1 También ¿No? ¿Eso no lo puedo vender? ¿No? No huella ¿No? Monodicta Monodicta Vamos No, paso por esta Luego presalto Luego presalto Y luego tipo no ¿Pero decline? Es que no lo de decline Tío, no problema Entonces ahí pierdo bastante dinero Yo no quiero perder dinero Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, vale! Creo que hoy A lo mejor hago directo Bueno, hoy vamos Pero a lo mejor Sí es Bustro Para mí hoy es 27 Oh Qué guapa la espada A ver ¿De qué nivel es? ¡Nivel 3! ¡Oh! Pues bueno Frutitas Nivel... ¡Hola! ¡Qué guapo! Yo creo que me voy a dejar El pelo verde Yo creo que voy a hacer así Mira Me quito esto Y me pongo esto Para no parecer calmo ¡Toflama, niño! ¡Toflama! ¡Joder! ¡Anda! Ahora sí que reviento yo Con esta Venga Tú Luego cojo las otras Porque son muy pequeñas Para mí ¡Vamos! Otra de estas, tío Pero La tengo re pe, ¿no? ¿No? ¡Corre! Llego 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 Una Dos Tres ¡Corra! Llego 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 ¡Pulo! ¡Lo bebí, ¿sabá? Llego 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 Esto sí que revienta Una caja El regalo Otra caja de ello Piñuelo La paja de la paja Tercero Vale, dale abierto, tío Es que de verdad No, por eso Llego 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 Vamos Llego 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 Equipada Llego Llego A 8 ¿Me habrá tocado de... ¿Nivel o no? ¿No? Nivel 1 Ah, bueno Vamos, 48 ¡Ah, la mierda! ¡Monedicas! Es que las cajas, tío, son muy pequeñas Son demasiado pequeñas ¿Raro? ¿Raro? Nivel 1 Menú valiente, mierda, me ha tocado 2 contra 1, 0 Raro, tío, pero me ha tocado a nivel bajo Entonces, aunque sea raro Es malo Por eso hubo Volaría, tío, que hubiese más Más Easter eggs, tío Más cosas secretas, por ejemplo Que se pudiese salir por un agujerito Y que tuviese un montón de cosas El que lo encuentre, pues Gana un montón de cosas ¿Sabes? Te digo Me ha tocado a nivel 2 Paso Tengo nivel 5 Nivel 3 Abrimos A ver si se puede salir por aquí No, tío Me molaría que hubiese unas cajas especiales por ahí Y que pudiese salir de alguna forma Y te Y te forras ¿Sabes, tío? Vale ¿Y la mascota? ¿Dónde se consigue? Un momento Inventor Pets Joder Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque tampoco El juego no creo que Os apasione Yo creo que Se quedará en un vídeo De 10 minutos o así Porque habré Hecho algunos cortes Pero tampoco es que Me parezca muy Interesante Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente Episodio Hasta la próxima Chao, chao Hostia Si es difícil, eh